Para todos los creyentes en Dios, muy buena, ¿no? Un lugar donde al menos vengan a enmendar sus caminos de cada creyente. Falta seguridad. Eso es un tema que tiene que trabajar el municipio y juntamente con nuestra organización también. Para todos los feligreses, para todos los que creemos en Cristo, ¿no? Y todos los que hemos estado inclusive hace 32 años en este mismo lugar, todavía al Papa Juan Pablo II. Y ahora que este lugar se declare santuario, creo que es excelente, no solamente por el hecho de que es una cosa religiosa, sino también porque al final se convierte en un espacio turístico, un espacio de reconocimiento, un espacio de peregrinación para la gente. Nosotros en el año 2013 presentamos una propuesta sesión del consejo para que este lugar sea santuario. Y damos gracias a Dios de que hubo una consecución de derechos y ahora ha sido declarado santuario Juan Pablo II. Es un acuerdo de consejo, como ha dicho el alcalde, que va a ser por mayoría de regidores de Villa Salvador, y cómo no, con el voto mío como autoridad, en favor del pueblo de Villa Salvador, vamos a hacerlo y declarar hijo ilustre de Villa Salvador al santo Juan Pablo II. Yo recuerdo que estuve con mi madre, que fue dirigente también acá en Villa Salvador, justo en este lugar donde estuvimos presentes el día de hoy, y donde estuvo nuestro padre Juan Pablo II. Una alegría para todo el pueblo de Salvador, una alegría para todos. Bueno, yo creo que las gestiones que se hicimos podido contribuir con todos los alcaldes, con la alcalde actual, con todos los vecinos, porque creemos que no nos va a saltar, porque es una fe que es Cristo que queremos vivir. Vamos a esperar a tener que ver el Cristo en el mundo, porque no tenemos que ver el Cristo en el mundo, no tenemos que ver el Cristo en el mundo, no tenemos que ver el Cristo en el mundo. Y nada sirve. ¡Gracias!